Y efectivamente hay muchos regalitos el día de hoy y yo que usted no le cambiaba. No le cambiaba, no se movía de ahí de la pantalla porque si tienen que estar pendientes de todo lo que le tenemos que regalar. Pero antes, información entre los famosos amigos. Vamos a platicar, miren, de Rafa Maya que ya está listo para regresar, pero a la televisión. A la televisión, después de todo un proceso pues de recuperarse, de alcoholismo, de drogadicción. Esperemos, esperemos que Rafa Maya, de verdad, amigo, esté preparado para regresar. Que aunque es televisión, como bien lo dices, pues es un medio complicado si vienes de un tema de adicciones. Claro, bueno, lo que recordemos es que él participó en la serie del Señor de los Cielos. Es que siempre lo confusco, el Señor de los Cielos. Y ahí, bueno, ahorita grabando precisamente Pedro Fernández de la Ciudad de México. Ajá. Entonces, no sé si sea ese proyecto en el que vaya a participar el inicial. Sí, no lo sabemos. Mira, ojalá todo el éxito del mundo a Rafael, como bien lo dice, resurgió de las cenizas. Muy bien, le está echando muchas ganas. Todavía le falta recuperarse físicamente. Todavía no es el Rafael Amaya que recordamos. Pero mira, que le eche ganitas. Vamos a hablar de Raquel Garza. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque regresa al streaming. ¿Qué les parece? Estoy emocionada. Como a todos. A todos nos tocó la pandemia, pero ya, mira, trabajando poco a poco. Y adivinen qué. ¿Qué? Hablando de Raquel Garza, y les dije que hoy regresa al streaming, le dije, oye, amiga, pues no te puedes quedar atrás. Los regios quieren estar participando. Y en Tenedero fin de semana consentimos. Pues ella ha venido a Multimedios y sabe que aquí nos gusta consentir al público. Dijo, va. Si es para el Telediario fin de semana. Me rifo. Cinco accesos para la obra. Madre, pues madre, que es el día de hoy. Y bueno, les vamos a pasar la liga para que no batallen y disfruten hoy por la noche de esta divertidísima apuesta. Tenemos cinco pases para que se diviertan vía streaming y por correo electrónico. ¿Verdad, amigo? Va a telediario arroba multimedios punto com. Escríbanos ahorita mismo, telediario arroba multimedios punto com. Y a vuelta de correo le mandamos su acceso para que disfrute de la obra. Para que se divierta un rato, telediario arroba multimedios punto com. Nombre completo y así de sencillo se lleva estos pases para divertirse por la noche. Y a lo que usted manda el correo electrónico, nosotros nos vamos porque ya está aquí... Carlitos Martínez con toda la información deportiva. ¿Qué tal, mi querida Maru? Buenos días a ti y a usted que va despertando. También hay información de los espectáculos y deportes. Rosalba. Así es, amigos. Buenos días. Sé que vieron la segunda serie de Luis Miguel. Sé que están con el ojo cuadrado por cómo exhibieron a Michelle en el último capítulo, cómo la sexualizaron. Pero ojo, que su mamá, Stephanie Salas, ya rompió el silencio ante nuestras cámaras y nos dice qué va a pasar. ¿Qué piensa de Luis Miguel? Va a haber cargos, va a haber una demanda. ¿Qué pasa? Quédese, que le voy a contar todos los detalles. Excelente el chisme. ¿Y tú, Carlitos? No, no me lo pierdo. ¿Para qué les cuento con todo el chisme que va a haber? Bueno, oigan, hoy juegan los sultanes. El juego es a las cuatro, pero llegamos un par de horas antes para disfrutar de la hora feliz, para que estemos todos a gusto. Entonces, cuatro a la tarde contra los toros de Tijuana. Juegazo en el Palacio Sultán, ¿eh? Excelente, pues ahí nos vemos. Y también hay otro tipo de información. Erick Sol Jim Rocha. El San Benito. Corre, Natanas. Oye, no, qué miedo. De por sí la película está buenísima y da muchísimo miedo. Ya prendan la luz. ¡Prendan la luz, por favor! Miren, tengo una idea. Ya terminé. Amigo. Amigo, tenemos un montón de regalitos de esta película que está buenísima y que seguramente muchos en casa tuvieron suerte. El foco del concurso que prende, o sea, sí, prende, mira, ahí está. Está demasiado padre. Está muy padre. Y un San Benito por Silasmos. Vayan tomándose una selfie en estos momentos, por favor. Y vamos, por favor, a mandarlo a la cuenta de Twitter. Ya ando diciendo a dónde. Ajá. A la cuenta de Twitter que es arroba telediario mty con el hashtag telediario el conjuro. ¿Te parece ese hashtag? Sí, y con el nombre completo. Ok. Pongan atención a ese hashtag telediario el conjuro, su nombre completo. Al correo, al Twitter de telediario que es arroba telediario mty y así de sencillo se va a llevar este kit del conjuro que está terrorífico y padrísimo. Claro que sí, y lo que usted manda a esto tenemos información de último momento. Vamos del otro lado del estudio. Maru, adelante, por favor.